Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie, Gyrmé. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puede recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Lamentablemente, H. Kokenly, quien dio vida al personaje de Bacher, morirá en el undécimo episodio de Duveni. Bacher habrá fallecido con los secretos que conoce porque supo la verdad. De igual forma, Berk Ackman, quien interpreta a Selim, también dejará la serie en el duodécimo episodio. Entonces, ¿por qué ambos actores principales abandonaron repentinamente el programa? ¿Se incorporarán nuevos jugadores al equipo? Intentaré dar respuestas a las preguntas de si la serie será el final. Además, esta semana se compartieron tres tráilers, con un día de diferencia, porque el jueves por la noche comenzarán nuevos episodios de otras series y la competencia aumentará, y les compartiré el análisis de los tres tráileres. Por cierto, creo que Selim probablemente aparecerá como muerto o expulsado de la universidad y se habrá ido a otro lado. El poeta solía decir lo cerca que estás del amor y del odio. Y confirmando una vez más esta promesa, veremos cómo el amor de la pareja Almohadilla Ekkan se convierte en odio. Francamente, me gustaría darles buenas noticias, pero las discusiones y los problemas en el set de Ekirme durante aproximadamente una semana molestaron a los fanáticos de la serie, y se informó que se revisó el guión. Los rumores de que algunas de las escenas filmadas en la serie fueron canceladas y que el guión fue cambiado, circularon recientemente en las redes sociales. Además, el sugerente compartir de algunos de los actores de la serie reveló la noticia de que tuvieron problemas con el guionista. Además, Birsen Altuntas, un reportero de revista confiable sobre la serie de televisión, anunció que dejó la serie porque las historias de Hitchcock Enley y Berk Ackman en el guión terminaron con sus noticias el lunes. 12 de septiembre. En otras palabras, la fuente es sólida, y lamentablemente, dos actores influyentes abandonaron la serie. Mientras tanto, la información de que se incluirán nuevos jugadores en el equipo de la serie también se incluyó en la misma noticia. La actuación de los actores, que han asumido roles adultos desde el pasado hasta el presente, ha sido muy importante en las series juveniles. Por esta razón, los papeles de Hitchcock Enley y Berk Ackman, quienes son los papeles principales, en la serie me parecieron bastante hermosos e impresionantes, incluso se enfrentaron al dueño y director de la universidad para evitar el acoso escolar, y ellos estaban haciendo grandes cosas. Ahora, creo que el arrastre de esta aventura puede disminuir un poco. Además, podemos decir que la serie Kirme, se ha lesionado, ya que veremos la competencia de la serie los jueves por la noche en el nuevo período de transmisión. Todavía no hay noticias finales, continúa la serie. Además, la sorprendente separación de Bajer y Selim también puede ser un movimiento para aumentar el interés en la serie. Sigamos siguiendo los desarrollos. Pasemos al análisis de los fragmentos. En primer lugar, podemos adivinar que cuando Bajer se cayó de las escaleras, uno de los estudiantes probablemente estaba allí y se fue al maestro de Bajer. Es muy probable que esta persona sea Cid, Ousen o Melissa. Porque ellos fueron los responsables de los eventos que llevaron a la muerte del maestro Cilla. En otras palabras, querían evitar que Bajer informara a la policía. La triste muerte en el colegio presentará una nueva historia como la muerte del maestro Cilla y seguirá protegiendo su misterio. En otras palabras, creo que los misteriosos acontecimientos que llevaron a la muerte de Bajer se convertirán en uno de los temas principales de la serie a partir de ahora. Habiendo estado luchando por Leila y grabando la confesión de Kanat de una manera que dejó oficialmente a su amor al borde del abismo, Ekima trajó la ira de Kanat con la pasión y la venganza de Leila de una manera que nunca esperó. Leila logrará borrar la grabación, y mucho menos dársela a la policía, con una palabra de Kanat. Kanat debe haber creído tanto que October en realidad tendió una trampa para Ousen y Melissa con un juego de amor solo para castigar a Ousen y Melissa, es decir, para hacer justicia. Comenzará a intimidar. Si recuerdas, Aziz le decía constantemente a Kanat que a ninguna chica realmente le gustas, lo que lo hizo sospechar. Leila le había susurrado al oído a Kanat la mentira de que Ekim en realidad había atrapado a Kanat para ser popular, usando los zapatos del diablo al revés. Además, incluso Azal dudará si el amor de Ekim es real o un juego. Ahora Kanat no solo intentará destruir la información sobre el accidente y la muerte del maestro de Ziya, sino que lastimará a Ekim cuando su padre lo abandone. Leila, Melissa, Octubre tres chicas están enamoradas de Kanat, pero Kanat es infeliz, sola e indefensa. Desafortunadamente, esta cadena de errores resultará en la crisis de confianza y lesiones graves de la pareja almohadilla Ekkan. Kanat, que dice que ha enviado dinero a la cuenta de alguien, probablemente contratará a un hombre y lo llevará al parque de diversiones con los ojos vendados para secuestrar. A Octubre. Se perpetró un acoso similar contra Bekir. En otras palabras, no estaríamos equivocados si decimos que de Kanat surgirá un bardo. Al principio, Octubre se enojará y resistirá, segura de que fue Melissa quien le hizo esto. Pero lo que ve y las palabras que escucha serán una fuente de gran depresión para Octubre. Ni su madre ni Azal podrán calmar a Octubre. Por supuesto, también volveremos a ver a Melissa y Kanat juntos. Por esta situación, creo que Ousen o Aziz podrían proponerle a Ekim hacer un plan juntos para lastimar a Kanat. Leila estará dispuesta a hacer cualquier cosa por ella como si Kanat la amara. Como Leila robó el oro de la casa y lo vendió, supongo que usará este dinero para apoyar a Kanat o lastimar a Ekim. Con estos desarrollos, desafortunadamente, las adversidades se unirán para todos, como Ekim, Bekir, Zeida, Aise y Dan, quienes dominan a Melissa y se resisten a la intimidación. Al revelar los secretos y errores de la vida de Melissa Aise, quería que todos la obedecieran como antes. En otras palabras, cuando no haya Leila y Kanat con Octubre, y Melissa lleve a las chicas a su alrededor, desafortunadamente, habrá mucho peor acoso que antes y las cosas se saldrán de control. Mira, incluso Original y Halil vendrán a la universidad y se pelearán. Parece que el maestro Selim venció a Halil durante la pelea de jóvenes, como si fuera un plan ideado deliberadamente por el gerente Halil. En otras palabras, podemos decir que Fikret habrá dado el paso para acabar con Selim, quien llamó a un inspector a la universidad y puso en peligro su existencia. En otras palabras, Fikret informará a la Dirección de Educación Nacional que Selim ha perdido el control de su ira porque golpeó al padre de su alumno, como la golpiza anterior, y que es un hombre que no puede enseñar. No olvides suscribirte a mi canal y enviar tus comentarios y apoyo a mis amigos que aman la serie Girme. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.